Se suspende. El juez Richard Concepción Carguancho suspendió la audiencia del pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. La decisión se debe a que la defensa legal de los acusados alegó que el requerimiento de la fiscalía no está completo y que no se han individualizado los cargos imputados. Desde muy temprano, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carguancho dio inicio a la audiencia sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros por el presunto delito de lavados de activos. Sin embargo, su abogada, Yuliana Loza, solicitó que se suspenda la audiencia debido a la recusación que presentó el día viernes contra el juez Concepción Carguancho para que se aparte del caso por estar incompletos los documentos de requerimiento de prisión preventiva. El fiscal no ha cumplido correctamente su trabajo, esto es, no ha cumplido con entregarnos, lo veníamos reclamando desde ayer con entregarnos toda la documentación de manera completa y también no ha cumplido con individualizar los elementos de convicción, que son dos elementos necesarios. El fiscal no ha cumplido con hacer su trabajo de manera correcta, porque si lo hubiera hecho hubiera presentado completo el requerimiento y hubiera especificado puntualmente los elementos de convicción para cada uno de los imputados. Son 52 imputados y está pidiendo prisión preventiva para 12 de ellos. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender nosotros? Tras este pedido, el juez rechazó la recusación en su contra y lo elevó a la Sala Superior. Según Concepción Carguancho, de acuerdo al artículo 52 del Código Penal, es permitido, por más que esté pendiente una recusación, resolver una medida urgente. Es así que desde el lunes 22 de octubre, entre las 3 y 4 de la tarde, los abogados de los acusados podrán acercarse al despacho del fiscal José Domingo Pérez para recabar información sobre sus defendidos. Mientras tanto, el fiscal en mención tendrá un plazo de 24 horas para que presente los documentos de convicción individualizados y se realice la audiencia. Como se sabe, según el Ministerio Público, Keiko Fujimori encabezaría una organización criminal que se habría encargado de disfrazar aportes de la empresa Odebrecht en la campaña presidencial del 2011, con la finalidad de perpetuarse en el poder.